Messi, ¿hasta cuándo se festeja el cumple mes? Hola, cumple mes No, gracias cumpleaños ahora 15 años hace que estoy en pareja 15 años, ¿y sos romántica? No, no, pero aniversario Me he vuelto más cariñosa, más demostrativa El otro día Fer me dijo, estuve leyendo unos mails de hace 13 años Que nos mandábamos mails Eras un freezer, me dice, hija de puta Era como, bueno, suerte, beso Viste, como re fría Con los años sí me volví un poquito más cariñosa Y con los chicos también Te sacan esa parte Pero, ¿te gustan esas cosas tipo, no sé, que te hagan esas sorpresas Dejando unos pétalos de rosa, no nada? No, 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 no me gusta mucho esa melosa así Pero alguna vez no te gusta Me refiero que ir a comer a un lugar rico O que me hagan una rica comida, eso sí Pero tanto ese romántico no ¿Qué te da así como una vergüencita? Sí Sí, no, no me gusta mucho ¿Y alguna vez te pasó que un noviazgo, alguna cosa que decís, ay Dios? Creo que se dieron cuenta enseguida porque nunca tuve un novio así como muy romanticón Rápido como que se nota que no... Sí, por ahí lo era y se guardaba un poco las ganas ¿Ah, sí? ¿Vos como que de algún modo siempre avisabas un poco cómo era? Un poco sí Esto no me gusta Por acá no Por acá, ojo con esto Ojo con esto que me... Que me voy corriendo Por ahí muchachos con temor a quedar medio... Medio huevón No, 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 no Tien No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.